Y seguimos hablando en esta charla casi confidencial entre dos amigos, con Horacio Saras. Y hablando de su libro, este que ha publicado recientemente la última edición, ya mucho más ampliada, gracias a los aportes del hijo de Homero Manzi, que es el personaje que usted conoce por los versos de los tangos. Y seguramente no por toda esta enorme cantidad de cosas que Horacio Saras le está contando en el libro. Bueno, además fue un gran periodista. Pero estábamos hablando fuera de cámara de Héctor Negro. De Héctor Negro. Héctor Negro lo conocí cuando acababa de publicar su primer libro, Bandoneón de Papel. Bueno, somos amigos desde entonces y ese era año 58, así que ha pasado un poco de agua bajo el puente. Hemos sido colegas en la Academia del Lunfardo, colegas en la Academia del Tango. Yo he prologado algunos de sus libros, también he presentado sus libros. Creo que es una de las personas que realmente sabe y conoce, pero tiene una particularidad. Es la persona que mejor silba en Buenos Aires. Ah, no sabía eso. Pero silba con arreglos. Dice, te silbo con el arreglo de Ángel Vargas y ahora silbo con el arreglo de la misma obra de Darienzo. Y Troilo lo haría así. Y ese silbido es como una orquesta. Tenía que haber hablado antes con vos. Entonces, porque estuvimos conversando con Héctor Negro y esto nos decía sobre Borges. La letra de Malena, él se la lleva a Lucio de Mare, ya concluida, cantándole ese personaje que él construyó o que tal vez haya conocido. Y sobre esos versos de Mare compone esa hermosa melodía. Pero con Piana trabajaban simultáneamente cuando se decidieron hacer renacer la milonga porteña, que tenía una tradición de tener ese ritmo de milonga, pero las mismas melodías, aparentemente todas muy parecidas. Y con Piana empiezan a renovar el sentido de la milonga, por eso componen milonga sentimental, la milonga del 900, donde ya aparece una nueva búsqueda, sobre todo en la parte melódica de Piana, que sobre ese ritmo de milonga trabaja con los versos de Homero Manzi. Ahí se intercambiaban mutuamente. En cambio, por ejemplo, en El Ciego del Violín, que viene a ser Viejo Ciego, 1926, fue una letra que Manzi había presentado en un concurso, y que los propios organizadores del concurso le dijeron, estos versos son demasiado buenos, demasiado poéticos para estar en un concurso. Lléveselo a un compositor de gran relieve, porque de aquí puede salir una gran obra. Y tuvo la suerte, la fortuna, la coincidencia de que él era muy amigo de Cátulo, en el barrio de Buedo, y que el padre de Cátulo, José González Castillo, era un verdadero maestro de todos, en cuanto a lo que fue la poesía del tango. Él creó una escuela literaria, y Cátulo y Manzi fueron sus mejores discípulos. Entonces Cátulo le lleva a Homero Manzi y se lo presenta a Sebastián Piana, y le muestra esa letra del Ciego del Violín, que Sebastián Piana después de leerla dice esto es una cosa para verdaderamente convertirla en una canción popular de mucha jerarquía. Pero yo voy a hacer la primera parte de la música y le pide a Cátulo, que era músico, que le haga la segunda. Y le cambió el título y le puso Viejo Ciego. Así nace una de las primeras obras que se dan a conocer de Homero Manzi, que estaba destinada a competir en un concurso y se convierte en uno de los fundamentos de lo que fue hacer su gran repertorio. Bueno, para mí fue el poeta por excelencia, dentro de lo que es la cancionística y la letra del tango. Él era un poeta con todas las palabras, con todas las letras, y precisamente se define en un momento de su vida cuando dice que en lugar de ser un hombre de letras, quiere escribir letras para los hombres. Y allí comienza a volcar toda su creatividad poética en la letra del tango. Desde 1926, con la aparición de su primer tango conocido y perdurable como fue Viejo Ciego, que llevaba música de Sebastián Piana y de Cátilo Castillo. Allí comienza toda una carrera donde llena al tango de una poesía desbordante. Él, que había escrito muchos poemas, que nunca publicó el libro, llevó esa poesía a los grandes tangos, a las milongas con Piana. Y uno no puede olvidar verdaderas frases antológicas que nos ha dejado en muchos tangos. Yo recuerdo siempre ese final insuperable de Che Bandoneón, donde sus dos últimas estrofas dicen Tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en orzai, Che Bandoneón. Eso es una cosa que nos contaba el propio Horacio Salas, que él leía estos versos en las universidades de Europa y no podían creer que fueran letras de canciones, por la densidad poética, por la altura, la calidad poética. Y así desarrolló toda su obra. El lenguaje de Manzi fue esencialmente poético. Era la poesía llevada al servicio de la canción, de la milonga, del tango fundamentalmente, donde logró cumbres así insuperables como Sur, como El Último Organito, como otros grandes tangos, Che Bandoneón mismo, Barrio de Tango, y las grandes milongas con pianas como Milonga de 900, Milonga Sentimental, Milonga Triste, Retinoti, en fin, ha dejado una obra valiosísima. Y toda la contribución poética que Manzi trae al tango nos trae también vientos universales de la poesía, de las grandes influencias de la poesía universal que a través de Borges llegan a la poesía argentina. Hay algo del ultraísmo de Borges, hay algo del surrealismo. Está esa creatividad que también tiene que ver con su origen porque él, ante todo, es el hombre que está con la conciencia nacional despierta permanentemente, cantándole a la tierra y cantándole a los lugares donde él transitó. Su infancia fue por allá, por Buedo, y de Buedo fue a Pompeya, donde estudió en una escuela de Pompeya que quedaba cerca de Centenera y Tabaré, esos lugares que él pintó tan magistralmente, la escuela Abraham Lupi, donde él estuvo Pupilo, y él le cantó a ese barrio, cuando dice Pompeya y más allá, la inundación, porque allá atrás de ese terraplén que él menciona en sur, se inundaba todo cuando llovía. Ese era el sur de Manzi. Él descubre, pinta y enaltece a ese sur con su pincel poético insuperable. ¿Quiénes eran los amigos, digamos, más dilectos de Homero Manzi, Cátulo Castillo? Bueno, yo diría, Cátulo Castillo, Sebastián Piana, Arturo Jauretche, José Constantino Barro, que fue ministro de Comercio de Perón. De Perón, claro. Y después, fundamentalmente, Aníbal Troilo, que hicieron una dupla maravillosa y que les permitió hacer temas como Sur, Barrio de Tango. Troilo grabó cerca de 40 temas con versos de Homero Manzi. Hicieron cinco temas llevando unión. Temas muy importantes en la historia de la música popular argentina. Eran sus grandes amigos y Enrique Santos y Chepolo, con quien viajó por Latinoamérica. Ahora, en definitiva, la vida, digamos, de Manzi haciendo tango, haciendo poesía. Haciendo poesía. Haciendo poesía. Fue un periodo muy breve, porque él murió muy joven, además. Él murió a los 43 años, dejando una obra impresionante. En la mesa de luz del sanatorio donde murió, quedaba el guión de una película sobre Jorge Newbery. Y yo lo que quiero recordar, con respecto a su actividad en el cine, que él fue guionista, nada menos que de Pampa Bárbara, La Guerra Gaucha, su mejor alumno, El Viejo Hucha. Es decir, películas que son fundamentales en la historia del cine argentino. Que marcaron un hito, porque era la primera vez que se ocupaba alguien de temas argentinos, temas de la historia argentina. Temas de la identidad nacional. El tema de la identidad nacional, por eso, yo creo que así como el tango sur hace a la identidad nacional, porque el sur no significa solamente el lugar físico desde donde lo veía Manzi, desde su pupilaje en Pompeya, sino es el sur, es la idealización que todos tenemos del sur. Es parecida a la idealización de Borges del sur. Manzi toma muchísimo de la poesía de Borges, mucho. Era un gran lector de Borges y le toma hasta metáforas. Y en el final de su vida escribe un poema sobre la muerte de Quiroga que le toma la misma medida, la misma medida formal, los alejandrinos que había escrito Borges en los años 30. y medio le contesta, ¿no? Ahora, yo no leí todavía completo tu libro. Mal hecho, mal hecho. No, bueno, pero hace pocas horas que lo tengo en las manos, pero seguramente en este fin de semana voy a tener la disputa con mi mujer. Después te voy a tomar la... Pero vinculado con eso que comentabas, de las películas de las cuales fue guionista, Muy argentina esta película. Leí así una serie de crónicas periodísticas planteando lo malo del cine argentino hasta ese momento y planteando... Él también tuvo a su cargo una campaña que en ese momento era insólita. Era la primera campaña ecológica que se hizo en la Argentina en el año 37, cuando la palabra ecología casi no existía o por lo menos no era pública. Contalo porque está muy interesante ese punto. En Santiago del Estero, la deforestación que había llevado a cabo la multinacional, la forestal argentina... En Santa Fe. Bueno, fuiste también en Santiago. Sí, fundamentalmente el Chaco santiagueño, es decir, que abarca desde el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y un pedacito del Chaco. Había deforestado de tal manera que la sequía era impresionante y la gente se moría literalmente de hambre. Tanto que de lo único que vivían era de juntar los huesos de los animales muertos y vender los huesos. Es decir, mucha gente murió de hambre, mucha gente se enfermó. Y Manzi, como era santiagueño, había nacido en Añatuya, viaja y hace toda una campaña, una campaña que fue tan importante en la revista Ahora, que era una revista popularísima en su momento, estamos en el año 37, Manzi hace esta campaña y tiene repercusión hasta en la Cámara de Diputados. El problema provoca un pedido de informes en la Cámara de Diputados. Y ahí se encuentra con otro... Y ahí se encuentra con Roberto Arco, de quien era amigo, nada menos que Roberto Arco. Es decir, él atraviesa un periodo muy importante de la historia argentina, que es la primera mitad del siglo, y creo que es uno de los nombres que van a quedar en la literatura. Volvemos en apenas un minuto. Nos conocimos una noche en un viejo boliche de la boca, el Pescadito, que era famoso, y estábamos, mejor dicho, me invitaron allí, Troilo, que estaba con Cátulo Castillo, a quien nos unió una amistad de toda la vida, como la que nos unió con Pichusco, y un personaje de la noche, al que también voy a recordar, vinculado a Homero, o al Barbetta, como le decía, Barquina, el famoso Barquinazo, su apellido era Lo Iácono, pero fue bautizado Barquinazo por el malevo Uñoz. Y estaba allí Homero Manzi. Me impresionó, por supuesto, lo conocía de nombre, a través de sus tangos de amigos comunes, porque el nombre de Homero Manzi está ligado al tango y a la milonga, como la uña a la carne. Recuerdo que en un viejo y famoso soneto de un gran poeta, Conrado Nalé Rocio, titulado El Grillo, que fue famoso, terminaba diciendo «¡Qué sencillo es a quien tiene corazón de grillo interpretar la vida esta mañana!» Y Manzi tenía corazón de tango, por eso a él le resultaba natural escribir las letras de tango, sea milonga, por supuesto, el tango que estoy hablando, inolvidable, que perdurarán en la historia del tango, sin duda, porque tienen algo único, con un espíritu especial, que las letras de él son imborbables.